Y si ustedes están buscando un plan para este fin de semana, pues el canal Troll les trae un plan muy divertido y aventurero, el aviturismo. El avistamiento de aves es una práctica basada en la observación de aves silvestres y Cúcuta, gracias a su biodiversidad, es el lugar ideal. El avistamiento de aves es una actividad lúdica, es decir, es simplemente contemplación, de estar en paz con uno mismo y con la naturaleza. Quienes se animen a realizar aviturismo en la ciudad, además del toche, se encontrarán con gran variedad de aves. Los pájaros carpinteros, ya se ven aquí dos especies diferentes, las garzas aquí en el río, el loro carisucio, que es el que se ve pronto también en el parque Santander, y los del martín pescador. No se necesita ser un pajarero experto para realizar esta práctica. Tener un equipo de observación, como es, por ejemplo, unos binoculares. Si tiene una cámara, pues la lleva, un libro donde anotar los registros. Agua, un cubrecabeza, una ropa cómoda y salir a salir. Existen ciertos puntos en la ciudad ideales para el avistamiento. Ecoparque, Parque Playa, Malecón, el Parque de San Rafael. Norte de Santander es rico en diversidad de aves y con el potencial ideal para exaltar las maravillas que tiene por ofrecer.